No te hagas, yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas, mala mía Quería repetirlo otra vez Te perdí, ay, qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Y yo que no sabía nada de ti Pensando en cuando te di, bebé Yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas, mala mía Quería repetirlo otra vez Te perdí, ay, qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Y yo que no sabía nada de ti Pensando en cuando te di, bebé Te imaginaba y ahora te tengo cerca Todas tus amigas choquearon que tú te acuerdas De aquella noche me siento en un déjà vu Bellaqueando a poca luz No te hagas estar envuelta Mami, sigue corriéndome en la máquina Le da todos los días al gin, tiene tamina Porque me dañas la mente Tú eres una demente Aprovecha ahora que los dos estamos de frente Uh, ya tú sabes Si te sientes sola Me llamas pa' darte más Uh, si me das la verde Le llevo en la nave No te hagas, yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas, mala mía Quería repetirlo otra vez Te perdí, ay, qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Y yo que no sabe lleno de ti Pensando en cuando te di, bebé Se ve que te gusta Cuando de frente a mí te agusta Estudia de suerte Y resulta, pa' llegar a ti Ya yo tengo la ruta Entrar en tu viaje Quitarte ese traje Estaba loco por verte A ti ese booty salvaje Vaya lo que tú vuelves a pasarte Encuidado Aprovecha ahora que los dos estamos de frente Uh, ya tú sabes Si te sientes sola Me llamas pa' darte más Uh, si me das la verde Le llevo en la nave No te hagas, yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas, mala mía Quería repetirlo otra vez Te perdí, ay, qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Y yo que no sabía lleno de ti Pensando en cuando te di, bebé El Capitán Chandel Tony Es que los 16 años de Mercedes No te digo Neon 16 Oh, oh, oh Oh, oh